Música Te hable de ver y tú no sabes reír Y siento como tú eres, me he enamorado de ti Música A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré Música Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuenta Y me gusta soñar despierto Y tú lo sueñas así Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré Música Me gustan los ojos verdes Y tú lo tienes muy negro Me gustan los ojos grandes Y tú lo tienes pequeños Me gustan los ojos grandes Me gustan los ojos grandes Me gustan los ojos grandes Y tú no sabes reír Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire A pesar de todo, yo me enamoré Música 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 Música